Y un asombro muy grande, ¿no? Y una sorpresa por la forma en que por ahí la sociedad reacciona. Algunos que observamos esto y lo creemos, con independencia de que sea una fotocopia o que sea real, porque veo que hay quienes pretenden desvirtuar esto, sosteniendo que no están los originales del cuaderno. Y la verdad es que esto es como cuando, por ejemplo, si apareciera una fotocopia y dijeran, miren, hubo un asesinato y hay un cadáver en el jardín, no hay por qué creerle la fotocopia, pero se puede verificar si el cadáver está en el jardín. En este caso creo que verdaderamente se han verificado, ya por lo menos en un estado bastante avanzado, hay una cantidad de testimonios concordantes de que este modus operandi, este mecanismo lamentable, se dio y existió. Y hay sorpresas, muchas sorpresas, digamos. Veo que aparece entre los imputados e indagados, Nivelli, que es quien firmó el contrato con el ex intendente de la Roque por las famosas 14 cuadras con sobreprecios. Huberti, que era una persona que nosotros habíamos ido cuando estaba en la Corporación de Desarrollo para conseguir en Ocovi que se hiciera la autopista, también, nunca yo no me hubiera imaginado que esta gente tenía ese grado de participación en estos hechos de corrupción. No soy ingenuo, sé que en este país lamentablemente pasan cosas, pero la verdad es que sorprende realmente el grado y la generalidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ve esto de que, bueno, me arrepiento, estoy empresario, me arrepiento, colaboro con la investigación, quedó afuera cuando, para que se cometa un delito de corrupción como los que supuestamente se han cometido, pero se han dado parte, el corruptor y el corrompido? Sí, hay dos figuras, digamos. Una es lo que le llamamos cohecho, la coima, propiamente, que es cuando se paga para que alguien deje hacer a alguien lo que no corresponde, que es una figura. Y el otro es la figura de exacción ilegal, que es cuando el funcionario, digamos, extorsiona a los administrados, ¿no es cierto?, para hacer o no hacer lo que, en definitiva, tiene que hacer. Son dos figuras distintas. Claramente los empresarios han tratado de sostener que han sido presionados, que apuntan a esta figura, digamos, donde la pena es menor. Y por eso, en el cohecho tiene que haber dos partes, obviamente, y en el otro es una de las partes, porque cuando se demuestra la exacción ilegal, está claro que quien se vio presionado, amenazado, etc., no tiene pena, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer, creo que, esa distinción. Respecto de esto, a mí lo que me gustaría hacer también es una distinción, veo que lamentablemente una gran cantidad de empresarios que para nosotros eran símbolos, ¿no es cierto?, de las empresas en el país. Empresas muy serias como este China, etc., también lamentablemente están salpicados por esto. Y es muy triste, y es muy triste porque es un país donde sobramos los abogados, sobramos los políticos, faltan ingenieros, faltan empresarios, y que se nos caiga esta imagen, y que es muy doloroso y muy traumático, incluso para la economía. Pero creo que es sano, que es sano que la verdad se sepa, y espero que aparezcan nuevos empresarios. Y también es importante no meter a todos en la misma bolsa, porque sin ninguna duda que hay muchos empresarios serios, que a pesar de toda esta corrupción, han venido trabajando y arriesgando su capital, su trabajo, etc., para generar trabajo y para hacer lo que por ahí sus padres le enseñaron, es decir, gente que produce seriamente como empresario, no necesariamente tenemos que poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Usted decía que esto es sano. La forma de que esto se termine sería que pusieran casos ejemplificadores, no está bien decir esto, ¿no?, pero en realidad es la única forma que tanto funcionarios como empresarios y demás tuvieran algún tipo de pena. Bueno, yo creo que sí, que la justicia fundamentalmente tiene que tener los ojos tapados y aplicar las penas, las leyes como corresponde, y esto nos va a dar optimismo para que vivamos en un país mejor. Pues creo que la verdad siempre, aunque sea dolorosa, es buena, por eso digo que es bueno que se sepan estas cosas, que todavía, por supuesto, están en una etapa investigativa, pero la figura del arrepentido, esta nueva ley, ha permitido que salgan a la luz, porque de otra manera, con la ley vieja, con las leyes viejas, digamos, donde cada uno podía concurrir en un juzgado, permanecer callado sin ninguna consecuencia, era algo muy difícil de desentramar un entramado como este, ¿no es cierto? Entonces, estas nuevas leyes dan esperanza, y creo que en ese sentido tenemos que tener más que confianza, exclusivamente en la función disuasiva, perdón, de un fallo ejemplar, en que cada uno de nosotros tomemos conciencia que nos estamos, en la medida que hagamos esto, nos estamos jorobando entre nosotros. Es decir, que fundamentalmente creo que las conductas cambian, más allá del miedo que nos gobierna muchas veces, o el espíritu de lucro, lo que fuere, con la razón, es decir, creo que tenemos que, de algún modo, de esto sacar ese provecho, aprender a razonar, a ver cómo otros países serios funcionan, y de esa manera funcionar todos mejor, y que en definitiva, quienes ya tenemos cierta edad, pensemos que por lo menos nuestros hijos puedan disfrutar de un país mejor. Por último, ¿usted cree que estos cuadernos pueden salpicar también la obra pública de Entre Ríos? Usted estaba nombrando el caso de, bueno, que una de las personas que está siendo investigada era la que había firmado el contrato por las 14 cuadras, 15 cuadras ahí en La Roca. Sí, yo no es que lo piense, sino que en algunos de los testimonios, o por lo menos declaraciones de arrepentidos, aparecen nombres de empresarios de Entre Ríos, ¿no es cierto? Aparece el OCI, aparece esta situación, digamos, en la cual participaba una empresa entrerriana, de las 14 cuadras de La Roca, así que lamentablemente creo que esto salpica, sí, a una gran cantidad de empresas, incluso algunas radicadas aquí en Entre Ríos.